¿Cómo se crea el CID Alcoy? Apoyando a los emprendedores que tienen una idea innovadora para que el proceso de crear su empresa sea lo más fácil posible y se puedan dedicar a hacer lo que saben hacer para conseguir irrumpir con fuerza en los mercados. Y al mismo tiempo también colaboramos en la innovación en empresas ya existentes que quieren dar un giro a su actividad y alinearse con las tendencias que ven en los mercados y con los cambios del entorno. Bueno, en la sesión de esta tarde yo me he encargado de introducir algunas de las tendencias que se van a aplicar en este año, en el 2013. Y el objetivo ha sido presentar los cambios que están habiendo en el modelo económico, en el modelo de consumo y que además pueden suponer oportunidades de negocio para las empresas. En ese marco hemos visto ocho tendencias y casos concretos de empresas que han aprovechado esas tendencias para desarrollar nuevos productos y servicios y para adaptar su modelo de negocio a las oportunidades que marcarán en el año 2013. Bueno, yo creo que ser emprendedor, que al final es lo mismo que ser empresario, pero quizá en un estadio previo, requiere pues como toda habilidad y como toda capacidad del ser humano, un proceso de formación y una especialización en determinadas técnicas de gestión, adquisición de conocimientos, adquirir también y pulir algunas habilidades. Entonces, este tipo de jornadas o este tipo de actividades lo que hacen es sembrar la semilla entre los asistentes de lo que puede ser la inquietud o el despertar a esas cosas que necesito saber si algún día, que es lo que a nosotros nos gustaría, nos decidiéramos o se decidiera alguno de los asistentes a montar una empresa. Es decir, si uno acude a una charla profesional cuando está acabando los estudios de secundaria o de bachillerato para ver si le va a gustar ser médico o ingeniero o abogado o profesor, bueno, pues igualmente es importante que conozca cuáles pueden ser las alternativas y lo que decide es crear un negocio, instalarse por su cuenta y ser su propio jefe trabajando una oportunidad que puede detectar en el mercado. De eso se trata, de despertar inquietudes y de intentar animar a la cultura emprendedora entre nuestro tejido universitario, entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes porque va dirigido a cualquiera, puede ser emprendedor, claro. Los consejos serían varios, pero en el caso de por centrarnos un poco en la cuestión que hemos analizado esta tarde, que son las tendencias, bueno, una empresa debe estar atenta a los cambios que están habiendo, tanto económicos como sociales, como de patrones de consumo. Y bueno, los emprendedores tienen que ser cazadores de tendencias. Un cazador de tendencias, como dice aquella palabra, la frase, es quien está atento precisamente a esos cambios que os comento. Y un símil muy sencillo es como aquel que juega a identificar las diferencias que hay en dos dibujos, ¿no? Al fin, un cazador de tendencias tiene que estar atento a esos cambios, ver si le generan oportunidades de negocio, si le generan nuevos patrones de valor y se lo puede adaptar al ejemplo o al caso de su empresa. Y además hay multitud de herramientas, algunas gratuitas, como puede ser el sistema de alertas de Google, que te permite darte de alta y recibir en tu correo electrónico todos los días todo lo que se publica en la web acerca de un tema en concreto. Y a partir, por ejemplo, de esta herramienta en concreto, que es gratuita, puedes estar atento a esos cambios que están ocurriendo. Bueno, básicamente los emprendedores suelen ser muy buenos en lo que saben hacer, en esa solución, en esa idea y esa propuesta de solucionar esa necesidad o ese problema que han visto en el mercado. Es decir, son muy expertos de lo suyo, pero suelen adolecer de las herramientas típicas para trabajar en el campo de la empresa. Herramientas de gestión, cómo negociar con un inversor, cómo dirigirse al mercado para vender y hacer o comunicar adecuadamente las bondades de mi producto, cómo relacionarse con otras empresas, cómo competir, cómo sacar información del entorno. Ese tipo de cosas son las que suelen adolecer los proyectos. Lo que intentamos desde el CEI y otras instituciones que estamos apoyando este proceso de apoyo al emprendedor y de generación de empresas es precisamente llenar esas lagunas, hacerles tomar conciencia de qué es lo que deberían saber y a lo mejor dominan menos para que suplan esa necesidad o bien cualificándose personalmente o buscando personal que se incorpore al equipo y que pueda dotar al proyecto de mucha más solvencia para conseguir el éxito.